Juan Carlos, nuevamente te saludo desde la 43 Oriente con esquina 16 de Septiembre. Y es que aquí se ubica una casa de cambio que fue atracada esta madrugada. Así como lo escuchas, la inseguridad sigue golpeando fuerte la Angelópolis. Y es que ahora los ladrones hacen boquetes, Juan Carlos. Hacen hoyos en la pared para poder ingresar a los lugares. Esto fue lo que sucedió. Al parecer en la madrugada llegaron un grupo de seis ladrones. Hicieron un hoyo justamente en un terreno baldío que se ubica atrás de esta casa de cambio para poder ingresar a la casa. Se roban, salen por el hoyo y al último le prenden fuego al negocio. Y así quedó como lo muestran las imágenes de mi compañero Antonio Pineda. Pero vamos a escuchar al abogado de esta casa de cambio, quien nos explica qué fue lo que sucedió. La delincuencia está desbordada en la ciudad. Ingresaron al inmueble, hicieron boquetes en el inmueble y posteriormente de hacer robo quemaron el lugar. Es que fue un acto doloso, fue un acto preparado. Juan Carlos, hasta este punto llegó la Fiscalía General del Estado a realizar las diligencias y lo que piden los dueños de este establecimiento es más seguridad. Pues imagínate, ya los ladrones tienen el tiempo para poder hacer hoyos e ingresar a robar a estos lugares. Esta es toda la información, Juan Carlos. Yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Cintia. Con absoluto descaro y tranquilidad, de esta manera se cometió el ilícito que veía en su pantalla.